¿Estás esperando? Ahora, en este momento, no hay tiempo de dormir a mi hermano, no hay tiempo de dormir a mi hermano. No, creo que no hay torretas de nada Vale En cuanto a equipo Ya habéis visto, o sea, las duales Dragón, Ceruleo, Cero son las mejores que tengo por ahora Y para conseguirlas, pues mejor Me imagino que para seguir mejorando habrá que ir más adelante De la historia Eren, hace 5 años Yo Ojo que se supone que ha salido De cartel de misión secundaria Bueno, o de algo ajeno a la secundaria Esta escena me sigue poniendo los pelos de punta Y considero que es la muerte más O sea, de mi punto de vista fue la más impactante Y creo que a lo mejor es porque es la primera Te frenaste en seco Esto me parece que me lo pusieron al principio Y lo han vuelto a poner ahora Sí, gracias por querer instalar Pero aparta, por favor Pero es que ¿Por qué llevas al niño ahí Que lo vea todo? Porque es que mi casa no lo ve Pero es que el otro sí Esta vez no iré Y no volverá a pasar por lo mismo Vale Al final ha sido una pequeña escena Para seguir motivándonos más con el hype Vale Como había dicho antes Es muy probable que Ren Este descansando profundamente En el bosque de hombros y gigantes Hay que llegar antes del anochecer Sí, señor Vale Nos vamos ahora al 5.2 Y no sé cuántos capítulos quedan Pero ya nos estamos acercando A lo que sería el final de De la historia Operación de rescate de Ren Bajo las órdenes de Erwin El cuerpo de exploración Y la policía militar Seguirán el muro Rose Y se unirán a mi casa A los otros que le están luchando Con el titán colosal Y el acorazado Su objetivo es un pequeño bosque De árboles gigantes En el muro María Así empieza la persecución Y se espera Para recuperar a Eren Y a Ymir Dados de titán acorazado Y ascensor Sí, nada Algo está en las muras Es para poder pasar los caballos Y el material de un lado a otro Sin necesidad de abrir la puerta ¿Qué pasa? Es decir Los personajes no se mueven Por cómo está Puesta la capa de Eren Yo pienso que han cogido Directamente el render Y le han puesto las manos Contra la espalda Eso es Ahorita Puedo levantarte Tengo que dar La palabra de relegación Ojalá Lo será Ahorita Y ¡Rainer! ¿Has Loces ¡Tengo que ¡Soy Si no lo haces, no lo haces, no lo haces. ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, Veltro. Si lo conoces, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Lainer, no eres un兵. Nosotros somos guerrillas, pero... No, no, pero... Me parece que... Me parece que... No me parece que... El hombre que destruyó la vida, no te preocupes. No te preocupes, pero no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. O sea, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Paseos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No he movimiento que lloramos. No te preocupes. ¡Quélie! ¡No te lo siguen! Sí... ¡Titana Eden, hazlo! ¡Titana Eden, hazlo! ¡Titana Eden, hazlo! Si es un niño de una vez, lo que puede ser, si es lo que sea, es lo que puede ser. Vale, y Mir todavía sigue sanando, y en teoría esto está mal, porque Seren quien estaba peor antes que ella. Es un ser un ser humano de un gran ser humano. Hay razón que va a ir a la derecha. ¿Sobre su vida? ¿El futuro de Cristo? Es tu que elegirte. ¿Esta es? ¿La Bengalas? ¿El ejército de Jornal? ¿Esta es la Bengalas? ¡Kristal está aquí! ¡No me han traído la misión! ¿¡No te he traído la misión!? ¿Tienes que preguntarme? ¡No me he traído la misión! ¡No se puede ver que no me he traído la misión! ¡No te he traído la misión! ¡No me han traído la misión! Si te has traído la misión, ¡tú no te vas a traer la misión! Hombre, aquí el diálogo ha sido algo diferente Capítulo 5, episodio 2, asalto ¿Tiene el mismo nombre que el del capítulo 100? Elimina al titanes Y encuentra a Eren Sí, bueno, que los soldados matarán una mierda Porque esto lo tengo que hacer yo todo siempre Torreta, por favor Hostia, que hay uno en apuros Ahí, ahí, que vayan siendo debilitados Dios, vaya crítico guapo metido ahí Vale, habrá que seguir matando titanes Aquí está Hanes en mi casa Va a intentar secuestrar él No, ya lo han secuestrado, es diferente Yo digo que probablemente la misión Al ver que estamos en un bosque Y que hay terreno para correr Probablemente salgan Y tengo que debilitar al acorazado Mientras huya Es lo que yo pienso, eh O sea, es probable que sea eso Así que ¡Vamos! Sí, el cóctel monotón me gusta Que cuando ahora lo tiras Va causando daños conforme va cayendo Algo que antes no No ocurría Vale, 10 objetivos eliminados Menos mal que las torretas Ala, fuera Más Tengo que matar O sea, este seguro que es El de haber eliminado Un montón de titanes Voy a poner aquí una torreta Bueno, primero curar Espadas Gas Es que se nota que lo han traducido Un poco con la prisa O parece que lo han traducido Con el corrector de Google Porque Al titanes A ver Si comparo que este al menos Está traducido No me quejo A lo mejor en las siguientes partes Se arreglan estas cosas Que es probable Porque de hecho tenía uno ahí Y en las siguientes partes Se arreglan estas cosas Solo me quedará esperar Y verlo ¿Qué ha sido eso? ¿Me ha impactado el cañón a mí? Ymir Ha aparecido Ymir Mira, ahí está uno por uno con carne y vuelo hay que derribarla, ¿no? temporalmente para perseguir a Ymir vale, entonces dentro de lo que cabe no es mi rol perseguir a Ymir aparentemente coopera con Erwin para eliminar al excéntrico antes de tiempo han visto al explorador persiguiendo a Ymir escolta, explorador, esta zona no, misiones de escolta, no lo he dicho un montón de veces odio todas las misiones de escolta pero todas pero todas ala, y me pilló, tío y encima como en este estado es como que se para el tiempo no puedes hacer nada no, ya no, ya no, ya no, ya tiene que ser Joder, ¿qué te crees que estoy haciendo, tío? Es que todos están super musculados, tío. ¿Cómo coño los puedo matar? Dios mío, menos mal. ¿Están todos mega mazados? ¡Hala, vete allí! Y que no llegue a nadie. Manta de base de premisamiento, nivel 3. ¡Vamos, Amina! ¡Tú puedes! ¡Hala, tío! ¡Oye, no me vaciles! ¡Hostia, ya! Que me estaba... ¿Habéis visto, no? Estaba todo el rato pegando cada vez que... Que iba para allá. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Y ese? ¿Ese está esperando los spoilers del capítulo 105 porque está super acelerado? Ya empezamos otra vez con los excéntricos grandes. Y aquí hay otro. ¿Para qué me hace... O sea, me hace matarlos? ¿Para que luego... ¿Para que luego le sigamos? ¡Venga, defiende a ese princeso! ¿Qué pasa? ¡Increíble! ¡Tiene que ser la que se esta por... Todavía esta por... No hay que escapar... No hay lugares que Chase... Pero... ¿Quién es? ¡Que sea que me has llegado! ¡Sustanme a mí! ¡Nos vemos! Hacemos dragón,ridge! ¿Déjame la mesa de ¡Eren, vayas! ¡¿Dónde está ahí?! Dios Dios ¡Yamir! Estamos para cambiar de zona. Buah, Ymir jefe. ¡Elimina a Ymir! Madre mía, 30 objetivos, loco Pues necesito para reabastecerme Necesito reabastecerme Y creo que hay una base aquí cerca Ah, se ha escoltado con el sítio de explorador A ver una base por aquí, creo Sí, hay una base ahí Pues chicos, vamos a por la base Mira, me monta la base de aprovisionamiento nivel 3 justo cuando estoy ahí Pues por ahora partido hacia Ymir, perfecto Bueno, esto lo voy a cambiar porque ya me he reabastecido lo suficiente Vamos a montar aquí una torreta Vale, perfecto Se ha visto aprobaciones en el proceso de establecer una base A ver Ymir como jefe, no sé cómo será de complicada No lo sé realmente cómo será Escéntico grande eliminado Vale, perfecto Pues ahora Que aquí hay un montón de titanes Que están Frenando a mis compañeros Mira, artillería montada Vale, perfecto Pues ahora que está la artillería Voy a hacer esta misión secundaria Ha partido hacia Los titanes cercanos Hostia, pues hemos conseguido con los titanes Vayan hacia donde está ella, vale Eso, perfecto Perfecto Creo que era la finalidad de la misión Porque están así con el interrogante de confusos Entonces, pues les llevamos los titanes para allá Y que vayan haciendo Bien eliminado Bien, misión cumplida Aquí está Erwin Que creo que me está siguiendo Mira, artillería automatizada a nivel 3 A partir de vuestra artillería Pues mira Voy a montar aquí en tu cara Esto Buah, Ymir Dios, es que Las hostias Es que es muy rápido Dios, Dios Pero estos ataques No son normales Esto no es propio de un jefe A ver, a ver Apunta bien Mira cómo se nota a Krista Que no ataca Cómo se nota que Krista no ataca Krista se nota que no va a atacar Hostia, me están atacando aquí Hacia la torreta Cuchillas dañadas Se han cargado mi base, tío A ver Puesta Puesta la base Toma Titán capturado Perfecto Ahora solo tenemos que acabar Con Ymir Que la torreta Tiene que estar mermando bastante Hostia, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Eliminarla Esto era parte del juego No Elimin daicho Elimin abandona el campo De batalla Mira la torreta Ahí, pégale Es que dentro Lo que cabe Le hemos hecho tantos daños Es que la cantidad Que le estamos dando Es muy grande Y aún así Resiste bien Ahora Adiós Bien, ahora A por el titán acorazado Tío, la puta gara de Armin Que perturbador Tío, la puta gara de Armin Y así acaba Dios, que calidad Mitel rarísimo de alta calidad Buah, este debe ser para crear un nuevo equipo fijo Colmillo de tirán Cristal de titán Vale, las relaciones dentro de caba no han sumido mucho Y un titán que hemos capturado Bueno, ya puse a Elwin en otro modo Perfecto señores, o sea, ha sido perfecto ideal Y ahora como nos lo va a poner, si se supone que estamos escapando Vamos a ver Hemos conseguido rescatar a Elen Vale, nos van a poner en el bosque Voy a revisar un momento No, no está la forja ni nada Está el perro aquí Está Eren Está Erwin, tío No pueden ir a Erwin Me debería tener Emir de vuelta Es que en sí muy bien No sé cómo está el panorama Pero bueno Eso lo veremos en el siguiente episodio Que será el 5.3 Si nos estamos acercando a las partes más interesantes De la trama Muy buenas Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.